Nuevamente, bienvenidos todos los fans de Warhammer 40.000, hoy tengo algo muy especial para compartir con todos ustedes. Estamos emocionados de celebrar un hito importante, hemos alcanzado los primeros 4.000 suscriptores, es gracias a su apoyo y entusiasmo que hemos llegado hasta aquí y no puedo expresar lo agradecido que estoy. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que ha estado siguiendo nuestro canal, han sido de ustedes quienes nos han impulsado a crear contenido de calidad y su lealtad es realmente inspiradora. Si aún no has tenido la oportunidad de ver nuestros videos anteriores, te animo a que te sumerjas en ellos, tenemos una gran lista de contenido y videos shorts que sé que disfrutarás. Warhammer 40.000 indudablemente se erige como un espléndido cosmos de una crueldad despiadada. Su mitología alberga un abanico de armas aterradoras, cuyo mero susurro proclama la inminencia del fin del mundo. Y hoy nos adentraremos en el éxtasis de descubrir el arma suprema. En lo profundo de la oscura noche, en una noche deslumbrantemente hermosa, levantas la vista al cielo y quedas atrapado en el manto estrellado que se extiende ante ti. Pero lo que no sabes es que es un espectáculo aterrador que oculta una verdad esquilofriante. La gran mayoría de las estrellas que ves, cada centelleo en el vasto firmamento, es en realidad un cadáver cósmico, un remanente agonizante de un pasado lejano. Esas estrellas que parecen brillar con una energía eterna, en realidad han muerto hace miles de años, consumidas por su propio fuego infernal. Lo que estás observando son sus últimos recuerdos. Su luz agonizante que ha viajado a través del vacío oscuro y frío del espacio durante eones interminables, para finalmente llegar a tus ojos. El planetario celestial es un mapa holográfico gigante de todos los cuerpos celestes de la galaxia. Cada estrella, cada planeta, cada cuerpo celeste que existe en nuestra galaxia, es meticulosamente representado en este holograma deslumbrante. Pero lo más sorprendente es que no solo muestra los objetos celestiales que conocemos actualmente, sino que también es capaz de revelar los recién nacidos y aquellos que ya han desaparecido en un despliegue de información en tiempo real. Imagina estar parado frente a esta maravilla tecnológica y observar como nuevas estrellas emergen de los remanentes de nebulosas. Destellando en colores hipnóticos, mientras su energía se libera al espacio, en el planetario celestial presencia la misma creación cósmica en la acción como si fueras testigo de la formación misma de nuestra galaxia. Además, también se muestran las estrellas que están muriendo. Puedes presenciar como su luz agonizante se desvanece en el éter, su estello final atrapado en el holograma como un eterno testimonio de su existencia pasada. Toda esta información está controlada por una sola dinastía necrón, conocida como la dinastía Orishgar, que se ha dedicado por completo a su protección. En su núcleo, esta cosa no es solo un mapa grande y elegante, está conectado al universo de manera tan misteriosa y completa, que si alguien que usa el dispositivo quisiera, podría tocar una de las innumerables estrellas representadas en su matriz holográfica y provocar que la estrella correspondiente en el espacio real explotase como una supernova, condenando a miles de millones de los que viven dentro de su sistema estelar a una muerte repentina y ardiente. Este es el poder de los dioses y no debe tomarse a la ligera, ya que cada acción que se ramifica sobre eventos futuros no es cuantificable. Cada vez que se utiliza este dispositivo para destruir una estrella, la línea del tiempo y la realidad fundamentalmente se altera, causando una enorme cantidad de daño en el tejido de la realidad. La dinastía necrón que protege este dispositivo entiende lo suficiente como para saber que esta cosa nunca debe ser usada de esta manera, excepto bajo las circunstancias más terribles, ni siquiera la preservación de su propia especie es algo que necesariamente garantiza que deba ser utilizada. Utilizan principalmente el dispositivo solo con fines de observación o para recortar y extraer ciertos elementos indeseables de la galaxia. Esto es muy importante porque considerando que permiten que el caos siga existiendo y que no han interferido en las innumerables campañas genocidas de las razas menores, solo podemos imaginar que horribles entidades o animalías consideran dignas de ser exterminadas de la galaxia. Se ven a sí mismo como jardineros de la creación y tratan la Vía Láctea como un bonsai gigante. A pesar de que este dispositivo es completamente aterrador, debemos estar agradecidos de que exista y que un grupo tan sensato de individuos lo esté controlando. Si alguna vez cayera en las manos equivocadas, sean esas manos del caos, humanas, orcas, eldarts o incluso del más negativo de los necrones, el resultado sería la destrucción impensable de la galaxia. Sin embargo, y a pesar de lo que todos creen hasta este momento, hay una historia de Warhammer 40.000 que relata la existencia de un arma mucho más poderosa oculta en la galaxia. En el milenio 38, había un mago radical del Adeptus Mechanicus conocido como Telok, que había oído leyendas de una antigua máquina de Dios que tenía la capacidad de alterar el tejido mismo de la realidad. Este artefacto podría crear sistemas solares completamente nuevos, Telok terminaría lanzando una cruzada para encontrar el dispositivo, pero eventualmente toda la comunicación con su flota desapareció de un momento para otro. Se creía que el mago había sido asesinado y que nunca había encontrado el dispositivo que estaba buscando, pero este no era el caso, ya que de hecho descubrió el dispositivo que al investigarlo comenzaría a descender a la locura. Finalmente se recibieron noticias muchos siglos después de que había tenido éxito y una nueva cruzada se lanzó para encontrarlo. Este dispositivo es el aliento de los dioses. Este dispositivo desarrollado por los Catán y los Necrones durante la guerra en el cielo, fue construido alrededor de un fragmento de Catán, que tenía el inquietante poder de drenar el poder de las estrellas, también de las estrellas en el presente, pero también las estrellas del futuro y las estrellas del pasado, drenando la energía de ocenas de estrellas al mismo tiempo y podría usar este poder para lograr asombrosas hazañas de ingeniería temporal. Este dispositivo podría redefinir todas las leyes conocidas del universo, no solo existía como una fuente ilimitada de energía, sino que la energía podría usarse para crear nuevos sistemas planetarios de estrellas y potencialmente incluso nuevas galaxias. Aunque nunca tuvo la intención de ser utilizada de esta manera, su poder era tan completo que si se usaba como arma y se empujaba a sus extremos, su poder destructivo era simplemente a una escala incomprensible. Las consecuencias de su uso fueron increíblemente devastadoras, con todo tipo de anomalías espaciales abriéndose, las estrellas morían antes de tiempo y otras no lograrían encender. Causando una cantidad de daño que alguien podría hacer al convertir una estrella en supernova millones de años antes de su tiempo, ya sea en el pasado o en el futuro. Aunque es un poco difícil de imaginar, se cree que el dispositivo fue el responsable de la creación de la cicatriz en las estrellas Halo, una oscura y misteriosa región del espacio que se tragaba a cualquier nave que se atreviera a aventurarse en sus profundidades. El dispositivo, llamado el aliento de los dioses, fue creado para acabar con la vida en el presente, el pasado y el futuro. Se sabía que los Catán eran dioses glotones que se alimentaban de estrellas y por lo tanto el aliento de los dioses habría simplificado este proceso para ellos, permitiéndoles consumir a un ritmo mucho más rápido. Esta era una máquina que violó las leyes del espacio-tiempo de maneras indescriptibles y desafió todo lo que sabemos de la realidad. Mediante el uso de esta máquina, el mago loco fue capaz de dar vida a todo un sistema estelar e incluso crear el mundo Forja, llamado Exnibio. En un punto de la historia podemos ver lo destructivo que puede ser esta cosa, ya que su mal uso hace que el mundo Forja creado esté a punto de comenzar a desgarrarse formando un agujero negro en su lugar. Aquel Magus del Mechanicus, Betius Tulloch, se había cegado con el poder de este dispositivo, creyó que su nuevo juguete lo hacía dueño de la galaxia. No, lo hacía dueño de todas las galaxias. Pensó que se había convertido en un dios y su siguiente paso sería destruir Marte y Terra y declararse el nuevo emperador. Afortunadamente, para toda la realidad y la existencia, en un lugar lejano de la galaxia, una vidente Eldar del mundo astronave de Vieltán, llamada Vielana Farel, tuvo una visión de lo que estaba por venir. Vio las diferentes líneas del tiempo, es decir, todos los multiversos colapsando en una anomalía temporal. Las ambiciones del desgraciado mago Telok finalmente se vieron frustradas por el Archimagus Lex Elkotov y las fuerzas especiales Azuriani del mundo astronave Vieltán, guiadas por la vidente Vielana Farel. Este equipo se llamó la Cruzada de Kotob. Cuando el mago loco Telok fue asesinado por el Archimago Lex Elkotov a bordo del Arca Mechanicus llamada Esperanza, el dispositivo aliento de los dioses que no estaba aún despierto perdió la conexión con el avatar y fue desgarrado en billones de pedazos, salvando la galaxia, todas las galaxias y todas las realidades. Gracias por ver el video.